El Consejo Coordinador Empresarial presentó al gobernador del Estado, Rafael Moreno Valle, la Agenda Sexenal para el Crecimiento Económico 2012-2018. Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente nacional del organismo, explicó que la agenda contempla siete temas fundamentales, crecimiento económico y empleo, reformas como zona hacendaria, laboral y energética, educación, seguridad social, seguridad, estado de derecho y democracia, con reformas política y electoral. En el día 13 de junio vamos a sacar, vamos a anunciar públicamente la agenda única del sector privado, pero la que tiene que ver con el poder legislativo y vamos a seguir el mismo camino. Al respecto, el gobernador de Puebla se pronunció a favor de que candidatos a la presidencia de la República suscriban las propuestas del sector privado y que el Estado de Puebla comparte esta visión. A diputados y a senadores de la República, porque finalmente muchos de esos rubros y muchas de estas reformas van a recaer en ellos, en los legisladores, porque el presidente puede mandar una iniciativa, pero la última palabra y el voto lo tienen los diputados y lo tienen los senadores de la República. La agenda tiene el propósito de poner a Puebla y el país en la vía del desarrollo acelerado, que nos lleve en un futuro cercano a reducir la pobreza, mejorar la distribución del ingreso, fortalecer el salario real, mayores niveles de consumo y mejorar los niveles de vida de la población. Con imágenes de Adrián Rodríguez, para Puebla Noticias, Fernando Mendoza.